¿Y ya? ¿Ya qué? Ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto. Vamos a... Estamos de regreso. Estamos de regreso. ¿Después de cuánto tiempo? ¡Qué chido! ¿Después de cuánto tiempo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, así como un mes y medio. Como un mes y medio. ¿Qué piensa? ¿Que no lo extrañábamos? ¿No lo extrañaban? ¡Claro! Yo también. Bueno, pues vengase. Ya menos extraño, ¿verdad? Vengase, vamos a echarle. Vamos a echarle ruido a este asuntillo. La gente ya quería verla. ¿Ya me quiere ver? ¿Y un monillo? ¿Cómo se mencionó? Bueno, vengase. ¿Para dónde vamos? ¿Yo cuál soy? ¿La de atrás? La de atrás. ¿Lo que tengo que hacer? ¿Matar? ¿Matar? ¿Matar esto ahora, verdad? Sí. Y esos monillos, ¿qué te hacen esos pajarillos? ¿No? ¿Y ese? ¿Dónde ando? Ya me perdí. Es que me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo. No se pierda. Me pierdo. ¿Y ese monillo qué te hace? ¿Te quiere matar o qué? No, ese es amigo. Oye, si no, ¿se puede ir uno arriba de los camioncitos? Sí. Ah, sí. ¿Y por qué te mataron? ¿Y ya estaba gordita, sí, vio? Sí. Cámara, ¿eh? ¿Y eso qué? ¿También tengo que brincar? Sí, sí. ¡Dispare! ¿Dónde estoy? ¿Ya me mataron? Todavía no, todavía no. ¡Dispare, ayúdenme a disparar! ¿Dónde estás? Ah, pues es que yo ando, queda para allá, cuando no debo. Sí, ya vi. Y ya me caí. Me caí de la mano. Fíjese que como que ya se fregó este cantadillo. ¿Por qué? ¿Cuál? Es que traes tú, ¿por qué se fregó tan pronto? Sí. Yo no lo... A ver. Ahí tiene sus añitos. Manu, mira nomás como caí patas para arriba. Mire, se mueve solo. ¿Por qué? Mire, ¿quién se mueve? Ah, dele aquí, cuando ya la maten aquí. Ah, cuando ya me maten, le doy aquí, aquí, aquí. Ahora, entonces, ¿dónde estoy? Ahora. No sé yo. ¿Aquí no tenemos que matar todos los verdes? Ahora usted es el rojo, ¿eh? ¿Yo soy el rojo ahora? Sí, ahora. ¿Y dónde estoy? Que ya me perdí. Ahí está, Adri. Oh. No se me pierda, no se me pierda. Ah, ya sé dónde estoy, estoy adelante, ahí adelante. Aquí, arriba de la Monster. ¡Bájate! 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 ¡Que te mata! ¡No manches! No puedo con ese control. ¿Por qué? ¡Eso es chote! Pues bueno, pues compólo. Es todo feo. ¡Compo lo! ¡Qué me pongo loco! ¡Histión! ¡Muyo cara de técnico! ¡Fé! ¡Ah, pues eso ya! ¡¿Qué eres?! Sí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Así, así! ¡Ele el candado, el candado! ¡Los porquitos, los porquitos, los porquitos! Mira, por donde me fui. ¿Qué? ¿Y el otro porquito? Mira, puse gordito. Mira ahí. ¿Ya me vio gordita? Mira cómo te pusiste como un tonina. Ay, ya no puedo ni moverme. Mira, ya me senté. ¿Por qué? Lléveme, no se agacha. Cárgueme. ¿Quién? ¿Osté? ¿Cómo te voy a cargar? Pues mira. A ver si no me reviento. ¡Ay! ¡Me quieren levantar! Te pusiste como una pelota. ¿Eh? Vas a rebotar. Mira. A ver cómo va este asuntillo, pero ahí vamos ¡Ah! Ya me reventaron, ya veo ¿Dónde estoy? Dale al de atrás, al de atrás, al de atrás ¿A este? ¿A este? Eh, al de abajo, ya veo ¿Ya nos mataron o qué, fregados? Ya ¿Y ya se nos sacaron todas las vidurrias? Ya ¿Y luego? No, dale ahí al de disparar ¿Al de disparar? Ahí está, ahí está Ahora usted es la otra chava Ay, ya me dieron todas las vidurrias Ya, la mataron Ahora usted es la otra chava Uh, pues es que me... ¿Cuál es hoy, la de adelante o la de atrás? Eh, la que acaban de... Oh, no La que acaban de matar Ay, tú te dije Yo andeando ¡Cámara, cámara! Ahora cual soy porque me confundo Ahí está Pues esa misma, la que está ahí brinque, brinque ¿Esa soy la que se oye brinque, brinque? Ahí adelantote Ahí voy, ahí voy Ahí la mataron Ah, pues sí, pues sí Totalmente... Dale, 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 dale Al de disparar ¿Al de disparar? Y ahora es el monito amarillo Oh, pues es que me cambian todo el rato de cosas Pues ahorita se los cambia ¿Sí? Ya me cambié otra vez Sigo haciendo el amarillo, ¿verdad? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Y esos rifles por qué te matan tan pronto? Pues es que eso no los toque Ah, no lo debe... Se va hasta adelante Ah, no lo debe de tocar, pues uno Si está... Se va usted hasta adelante Iréla, 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 Iréla Ay, 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 ay Véngase para acá atrás Ya voy, ya voy ¿Dónde ando? Ya la mataron Uy, pues es que me voy Ya cuando pierdo me voy Ahí está, usted es el amarillo Ahí va, ahí va Ahí está, ahí va Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate, quítate Andelea, Andelea, ¿sí? ¿Qué le costaba? Es un contra Ah, no debes de tentar No, no Andele, quítate Pero dispárele también ¿O le voy disparando? Espérate, pues yo voy haciendo todo lo que quiero Irá, irá, irá No estoy disparando Uy, ya sé que está haciendo todo lo que usted quiere Mira, ¿no estoy disparando? Eh, Andelea, Andelea ¿No estoy disparando? Ya le creo, ya le creo ¿Ya me crees? Vámonos Ay, vámonos ¡Noooo! ¿Qué pasó? Nos mataron ¿Y qué ya? ¿Va, morimos? ¿Para siempre? Pues brinque hasta el otro vagón Oh Ay, me cayé nada Mira nomás Me hicieron guapándole Así El mío no voltea para arriba ¿Qué pedo? Ay, ¿por qué? Usted va a tener que echarse ese aviolito Porque el mío no quiero ¿No quiero voltear para arriba? No, no ¿Dónde está? A ver, ¿para dónde para arriba? Es que mira Pues déle al de aquí O sea, al de ahí Le estoy dando Ay, casi se le echan ¿A cuál? ¿A este? ¿A este? ¿A este? Para arriba, voltee para arriba Voltee para arriba Endere, 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 endere Eche, derecha Vuelve, para arriba, para arriba Pues para arriba le doy para todos lados Y ni una brevada Claro Y ni una brevada Ay Encontro está bien gacho O sea, cómprate uno nuevo No nos pagan De verdad no paga nada, de verdad No, de verdad Esperanza te paguen más o menos para ¿Y le pidele aquí atrás? ¿A dónde detrás? ¿A dónde detrás? A este, a este, a este ¿Este para qué es? Para que vuelvan a resucitar Ah, a resucitar Y luego a este ¿Y luego para que voltee para arriba? ¿Cómo le hago? Pues aprietele para arriba A este, a este, a este ¿Aquí, allí? Aquí, ya oh ¿Y cómo ha estado tía Gamer? Yo bien Yo bien, yo bien, yo bien Qué chida Ahí está Anda chida Sí Le ve de atrás Porque resucite ¿A este? No, a este Ah, no sé El peligro que haste No, a este Uy, llora Llora Pues es que No, 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 no Tú no puedes voltear para arriba Pero yo sí Y cuando le disparo Ni nada Ira, ira, ira Ira, ira, ira ¿Y ese? Ya no le dispares Dele como pueda Bueno, bueno ¿Voltee para arriba? Pues Le doy para arriba No te desesperes Pero Mira, ya me mató No, no me matas Pero ya, ya me mató Y creo que tienes que matar aquí Ese bien de allá arriba ¿Qué más quiere matar? Uy, no se lo mata Mire, ya nos ha Ya nos apastará Ya casi nos apastará Ya casi nos apastará Ya casi nos apastará Ya, ¿no? Ya casi irá, irá Ya, ándele ¿Eh? ¿Ah? Ya está, mira Hacemos llamadas ¿No me, no me miro? ¿En dónde? Me estoy viendo Irán, me estoy viendo Se ve muy, muy poquito ¿Y seguimos? ¿Y seguimos? ¡Claro! Vamos pues ¿Qué no lo vamos a pasar todo? Sí, ya tenemos Vámonos pues Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cuántas días jugando? Infinitas Ya, eso está mejor siquiera Para que me matan para mí Sí, espérame, espérame, espérame Y ya nos puso de guerra de esa arma ¿Y qué estás haciendo allí? Que no te mueve Me agarraron una arma ¿Cuál eres tú? El amarillo El amarillo Y yo soy el rojo ¿Dele? Ajá, pues a ti me la estoy a preguntar ¿Cuál era yo? ¡Aguas con la bala! Al tiro, eh, al tiro Va Metas el carrito Es más No No Metas el avión más divertido ¿A dónde? Al avión Al avión ¿Dónde está el avión? Ahí está delante del avión Ah, ahí voy, espérate Súbete Ya me subí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No, ya lo soltó, Irene ¿Y por qué lo solté? Por... no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mira, ya matamos a ¿sabe cuántos? Ahorita le doy el carrito que traigo Vamos a dar un puntito Tú eres el colorado y yo el... Es que me confundo de colorado No estoy en colorado En colorado Dele al... para resucitar Para resucitar Ahí está, un sé colorado Pero ya los hice tierra Como me hicieron Ay, no me puedo salir A ver, ahí está, metas el carrito este Ahí, ahí, ahí ¿Cómo me salgo? Ahí está Vámonos, espérate Pues cómo te salgo Métanse Ahí está Ahí está, punte para arriba y dispare ¿Para arriba? Sí Ay, así Ay, 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 ya ahí voy ¿Sí? Dale Ahí va, ahí va, sí Ahí va, sí Ahora puede sobrar ¿Por qué me tiré? No sé Me caí Se aventó Yo no sé, pero me tiré Pero me tiré ¿Eh? Vámona, eh A ver, a ver, a ver A ver que no sale ¿Eh? Órale ¿Qué? Cámara, eh Uy, ese animal, ¿qué? Vamos a darle Guárdale A darle Que es molidio ya Ay Yo no me pongo Y me quema No, yo de lejito Ay, 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 ay Tiro, tiro Ay, 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 ay ¿Y por qué no se muere Ya si ya reímos bastante? No, eso sí dura Mira cómo me calcino Mira, mamá Ay Me dejó toda este chicharón Ay Vamos, vamos, vamos Animal, quítate Quítate Ay ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vos a darle? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Dónde? ¿Algo así? Mira cómo me dejó Atracicada Dele para resucitar Dele para resucitar Toda de madera Ahora es la mujerzuela O ser el sereno Yo no sé si soy mujer o... La mujerzuela Se la mataron Ah, mujerzuela no ¿La mujer? La mujer Ah, pues Te diga Ay ¿Dónde tiene que tirarle uno ahí? A todo ¿A todo? Cuando se pone rojo es cuando le estamos dando Pero pues esto dura mucho Ya me calcino también Quítate Me estorbes Ay Ay, me voy Achis Ah, no Ya me morí Dele al resucitar Ahí está Hasta ya se corredará otra vez Ahí está, ahí está Pues yo no seré el corredor A ser para la pegada ¿Eh? Hijo de la soña Ya he echado uno más Y he echado uno de todos ¿Eh? Ahí está ¿Ya? Ay, despacito Me duele la canilla Ahí está No, es que no Está bien que no me lo sé Pero ¿Eh? Pero sí Sí, pero sí Sí la hago Cámara, ¿eh? A ver si podemos pasar el otro en 10 minutos ¿Nos están bien minutos de grabación de la cámara? 10 minutos, ¿eh? ¿Nomás este vamos a grabar? No No, deberíamos de grabar unos 3 ¿Ya? Sí Por el regreso de la tía Gamer Hay que aprovechar, ¿no? El regreso de la tía Gamer ¿Cuál soy? ¿El amarillo o el colorado? El colorado Vengase antes de que se nos acabe la pila Vámonos, 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 vámonos 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 Pues yo no sé a qué el mate Pero yo le tiro a todo ¿Eh? Órale, así iré ¿Eh? Ya no le quedó a la playera Vámonos, vámonos, vámonos Dale, 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 dale ¿Qué es eso? A esos tanques que Uy Híjole, ya la reventaron Ya me di la misión Dele, 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 dele Ah, ya la cambió De una mujer Ok De una mujer Ahí va Ahí va Ya me, ya me equivocí Ya me, ¿te mataron o no me metaron? Sí, me metaron ¿Eh? ¿Dónde anda? Ahí está, la chavita, la chavita Ahí anda de qué lado Ahí anda de qué lado, ¿no? ¿Cómo se subió ahí? Ya no se... ¡Oh! Pues es lo que, es lo que ¡Ah, dale! Llegamos al camión ¿Qué no es un camión de tacos? Sí Es un camión de tacos Es tacos de Doña Mayo Y ahora Vámonos ¿Para dónde vamos? Adelante Vámonos Otra vez, otra vez No me voy a caer Uy ¿Qué cañón esto da? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Sí, ya me acabo Me permití que intentar Ahora yo soy el colorado Ahora tú eres el colorado ¿Yo ya soy el otro? O con otros te digo Es la chavita Sí, mi control está bien ¿Qué era? Ya, ya está ¿Qué no me mataron? Yo creo que sentí que caí Dele al de alá ¿Alá? Sí Al de ir a su terco Está ahí Cámara, ¿eh? Nos está ayudando el aldeano No, no, irélo, irélo, irélo El Kame Kameha, el Kame Kameha Levanta sus manos para que haya la Genkidama Ahí te va Cámara Si acaso le van a caer Viene, 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 iré, 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 iré Si acaso le van a caer Si acaso le van a caer Kame Kameha Kameh, ¿dónde estás? Kameh, se me perdió la idea Ya, ya soy el amarillo otra vez Kameh Pues deje todo Ahí está, ya soy el amarillo Es que el amarillo sí Con ese sí ¿Sí jalas o qué? Sí jalo, dos, tres No creo que es muy chido Y yo dónde ando Que ya está, me perdí Ya sé Dele al oso de arriba Si yo no puedo apuntar para arriba ¿A cuál oso de arriba? A los marcianos Iré, ya estoy gordito ¡Ya estoy gordito! Ya te vi que estás bien Eso me pasa por andar comiendo los tacos Los tacos que usted dijo Ahora sonri Al rato Al rato Al rato Ahí ese güey es enemigo Resucita, resucite Pues dice que les aprieta los de atrás Y nada Ahí está Ay, comidita, comidita Comidita, comidita Iré, ya estoy gordito Ya estoy gordito No, él notará esto, ¿no? Sí Ya me mataron Estoy como que apuntando para arriba Más o menos Como puedo Mira, ahí va Mira, ahí va Ahí va, ahí va Mira Esa es la F, la F Como en el contra ¿En el contra? En el country Oh, en el country En el country En el country En el country A ver, ¿cuál? Ya me perdí otra vez Fíjate ¿Eso es la de acá? El que hace encima el muñequillo ¿Cuál muñequillo? Debe decir que está ahí como bailando Oye ¿A ese? A ese A ese A ese A ese ¿A cuál? Pues a ese A ese Pero usted es la chavita Por eso, pero voy a pasarle allí bailando Dices tú Ya Ya pasé Ya pasé Ya pasé Quítate Híjole Los marcianos Los marcianos llegaron ya ¿Te acuerdas? De una canción Los marcianos llegaron ya No te escuché esas rolas No, sí En serio Era como un No sé Híjole 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 Ya llegó otro Normal más grande Pero tenemos que pasar también el 3 ¿El 3? Sí Uy, pues lo mañanito Igual este lo pasamos hoy De una vez Pues sí, ¿verdad? Ándele Ya sacó la escupetona ¿Ya vio? Ya, sí Ahora para Resucítela, resucítela Resucita ¿Ya resucitó? Todavía no ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver La La de disparo ¿Odiste usted de atrás? De disparo Es que es el de atrás y luego el de disparo Ya, ya salí Ya salí Ya salí Ya salí Espárale, porque yo Porque tú Yo no puedo Pues yo ir por día Ah, no No ¿Y a dónde se le debe matar allí? ¿Al hoyo ese? ¿Al hoyo ese? No No Híjole De tiro no se vamos a jugar, eh ¿Cómo que no se vamos a jugar? En balos En palos En palos En palos En palos En palos A palos En palos Venle, venle, venle En palos En palos En palos Sabemos Ameranita Bueno, a lo menos yo A lo menos usted A esto no A esto no tanto, eh Hago algo pa' pura mazorca. No, esto es un tranco. ¿Y por qué no sé? Acaba de morir. Ya es hora que se muera. Ya se murió. Ay, qué marido. ¿Cómo no que se murió? ¿Eh? Qué bueno. Pues este fue el video... Este fue el video que hicimos. Del regreso. Del regreso de la tía gamer. Sobrinos, aquí estoy. Toy, toy. Are you there? Ya, soy magrino. No, está bien. Cámara, pues. No, no.